Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a nuestro devocional número 82. Soy Damián Méndez y creo que hay una palabra de parte de Dios para tu vida en esta hora. Vamos a reflexionar en las palabras de Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Nos dice, Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, engudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían unos a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy quiero que reflexionemos sobre la paz que encontramos en medio de las tormentas de la vida a través de la historia de Jesús calmando la tempestad. En este pasaje, vemos a los discípulos de Jesús enfrentando una tormenta feroz en medio del mar. Las olas se alzan, el viento sopla con violencia y el miedo se apodera de sus corazones. En medio de este caos, Jesús está durmiendo en la barca. Cuando los discípulos lo despiertan y le expresan su temor, él reprende al viento y al mar, trayendo una gran calma. Esta historia es un recordatorio de que, aunque las tormentas de la vida pueden ser aterradoras y abrumadoras, Jesús tiene el poder de traer paz incluso en medio del caos. Así como calmó la tempestad física, también tiene el poder de calmar nuestras tempestades emocionales, espirituales y mentales. Cuando enfrentamos situaciones difíciles y desconcertantes, es fácil ceder al miedo y la ansiedad, pero Jesús nos invita a confiar en su soberanía y poder. Él es el príncipe de paz que está con nosotros en cada paso del camino. Aunque no siempre calme las circunstancias de inmediato, siempre nos da la paz que trasciende todo entendimiento. En la vida siempre enfrentaremos situaciones difíciles en el hogar, en el trabajo, en la calle, dondequiera que nos encontremos, tendremos que enfrentarnos a situaciones que buscan robarnos la paz y la tranquilidad de nuestro interior. Cuando nos abrumamos por las situaciones a tal punto, que perdemos la quietud y nuestra paz interior, es momento de ejercitar nuestra fe en el Señor, levantarnos con autoridad y reprender todo pensamiento negativo que esté arreciando las tormentas en nuestro interior. Es importante en este momento hacerle entender a nuestras situaciones que Cristo es más grande y poderoso que ellas y que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ordenamos a toda tempestad espiritual que se ha levantado contra nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro empleo, nuestros negocios, que se calme ahora y reine la quietud en nuestro alrededor. No importa cómo se llame esa tormenta que quiere azotar tu casa o tu familia, no importa la magnitud de su furia con la que se ha levantado, nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad y poder para calmar la hora. En el nombre de Jesús pido que tu corazón se llene de paz y se fortalezca tu fe, de tal manera que puedas estar tranquila ahora sin importar la tormenta que esté azotando tu vida. Jesús está contigo. Vamos a orar. Dios de paz, Dios de amor, te agradezco porque en medio de las tormentas de la vida encuentro refugio en ti. Ayúdame a confiar en tu poder y soberanía sabiendo que tú puedes calmar cualquier tormenta que enfrente. Permíteme experimentar tu paz que trasciende todo entendimiento, incluso en medio del caos. Que mi fe en ti sea más fuerte que cualquier miedo o ansiedad. En el nombre de Jesús. Amén.